Hola, hola, hola mi gente bella, hermosa, preciosa. Hoy andamos aquí, vamos a grabar y darle un resumen de la provincia de Heredia. Una provincia muy, muy bonita. Una provincia muy tuanis, muy tuanisqui. Aquí esa ruta, si la seguimos directa, vamos a parar a La Juela, a la otra provincia. Esta nos lleva a la otra provincia, a La Juela. Pero aquí andamos, siempre en Heredia. Aquí adelantito vamos a doblar y vamos a entrar por Mercedes Norte, Mercedes Sur. Salimos al estadio de Heredia, al centro de Heredia. Vamos a dar un tour aquí por la ciudad de Heredia. Una ciudad tuanis. Me fui a googlear y encontré esta info. Una info muy precisa porque es de Wikipedia. Dice que está localizada, que Heredia está localizada en la parte norte central del país. Que al norte limita con Nicaragua, al este con la provincia de Limón, al sur con la provincia de San José, al oeste con la provincia de Alajuela. Dice que Heredia es la provincia más pequeña de Costa Rica, que representa el 5.20% del territorio nacional, que se encuentra dividida a su vez en 10 cantones. Dice que la provincia se ubica al norte en las tierras bajas de las llanuras del norte. Mientras que en el centro, sur, atraviesa la cordillera volcánica central. El sur de la provincia se encuentra localizada en el valle central. Y es parte de la gran metropolitana. Del gran área metropolitana, perdón. Del GAM, del gran área metropolitana. Dice que también, este dato es muy importante, que pese a ser la provincia más pequeña del país, es la cuarta más poblada. Este es un dato muy interesante. Escuchen. Es la cuarta más poblada. Con un total de casi 500.000 habitantes. Representando el 10.8 por ahí, 10.9, 10 de Costa Rica. Dice que representó en su tiempo el corazón cafetalero costarricense, con sus grandes plantaciones del llamado grano de oro. Aunque al día de hoy, muchos de esos cafetales han dado paso a proyectos residenciales, comerciales e industriales. Convirtiendo a Heredia en el hogar de grandes empresas y desarrollos inmobiliarios. Ese es un dato muy, muy bonito. Muy bonito. Aquí está calle. Vamos al centro. Al centro de Heredia. Vamos a seguir documentándonos. Dice que su temperatura va de cálida y húmeda. En el norte de la provincia, clima frío. En sus zonas montañosas y zonas templadas en el área del Valle Central. Dice que la capital de la provincia es la ciudad de Heredia. Conocida como la ciudad de las flores. Esta ciudad se ubica a 10 kilómetros al norte de la capital de Costa Rica. O sea, que está a 10 kilómetros de San José, que es la capital, ¿verdad? Y a 12 kilómetros al este de la ciudad de Alajuela. De la provincia de Alajuela. O sea, que está a 10 de la capital de San José y a 12 de Alajuela. Y ahí están las tres provincias. Dice la provincia de Heredia es rica en tradición colonial. Dentro de su modernismo se percibe por sus viejas casas de adobe con los techos en tejados y su arquitectura española. Una singular prolongación de elementos coloniales desde un punto de vista de cultura y flor clor popular. Heredia es llamada provincia de las flores. No sólo por la presencia o cultivo de flores sino por la alusión a la gran cantidad de pobladores de apellido Flores. Oiga, oígase esa. Esa no me la sabía. Bueno, no me sabía nada porque estamos documentándonos. Pero son datos muy importantes. Ah, bueno, aquí a la izquierda está el estadio que lo están construyendo, lo están modernizando. Él ya estaba pero lo están modernizando. Parece que lo van a dejar de primer mundo. El estadio va a ser el estadio de fútbol más nuevo porque de las siete provincias que tiene Costa Rica este es el que están modernizando. Entonces va a ser el más nuevo, el más jovencito, el más tuanis. Los heredianos. Estos heredianos están en su momento definitivamente. Hospital nuevo. Y viene el estadio nuevo. Sí, la están rompiendo, la están rompiendo los heredianos. Felicidades. Felicidades. Aquí vamos por el centro. A donde ven aquellas palmas. Esas palmas es el parque central. Un día de estos voy y les pego una grabadita en el parque central. Muy bonito, muy bonito. Ahí les voy a grabar y ojalá es que no haya lluvia porque últimamente está habiendo mucha lluvia y no he podido sacar el juguetito, el dron. Ustedes saben que con el dron vemos desde el aire una panorámica diferente, una vista muy diferente. vamos a ver qué más encontramos de esta provincia. Aquí encontré algo, una toponomía. Dice, el nombre de la provincia heredia deriva del hecho de haber sido capitán general de la Capitanía General de Guatemala, el señor don Alonso Fernández de Heredia, opa, dice, este, al conceder el día primero de junio de 1763 el título de Villa a la población de la Inmaculada Concepción de Kubujuki agregó como era de costumbre en aquel momento. Ah, bueno, ahí está la parroquia, véanla, ahí está la parroquia, ahí está, esa parroquia es imponente, un entré y es bonita, muy bonita, el parque es muy bonito, aquí tenemos el complejo judicial, cuidado con la justicia, pero no, nosotros como somos la mejor comunidad de YouTube con principios y valores bien, estamos tuanis, somos un ejemplo a seguir, le voy a seguir leyendo por donde me quedé, ya me perdí, no, mentira, dice, al de por si, al de por si, largo nombre del poblado, el de Heredia, que habría de perdurar, pasando a llamarse así como Villa de la Inmaculada Concepción de Kubujuki de Heredia, adquirir el título de Villa extrañaba de hecho una serie de compromisos y obligaciones, aquí vamos por otra iglesia, Heredia tiene muchas iglesias como todos lados, aquí en Costa Rica, este es el parque de la Pizza Hut, el parque de la Pizza Hut, este parque no me lo sé, ahí sí les quedé, pero este parque no me lo averigüé, pronto se los averigo y les digo, pero aquí está la Pizza Hut, ahí está esa parroquia, después les paso ese dato de ese parque, de cómo se llama, pero sí, ahí tenemos las PICS y aquí vamos saliendo ya para para la otra, para esta salida que va para San José, esta es una salida que ahí a la derecha vamos a volar y va para San José, para la capital que habíamos dicho que estaba, bueno aquí había dicho que estaba a 10 kilómetros, correcto, está a 10 kilómetros, así es, bueno eso dice pues, después dice que había el de delimitar la jurisdicción y tacataca, y tacatec, y tacutoc, tacutoc, y eso, y más historia para los amantes de la historia, bueno aquí es Pirro, Puente Pirro, Piro se la llama Pirro, aquí ya seguimos y vamos hasta San José, vamos hasta San José, bueno mi gente bella, hermosa, preciosa, hoy aprendimos algo, vimos algo conocimos algo y siempre es bueno retroalimentarnos entonces se me cuidan, chao y hasta el próximo video